Salve del camino Tal vez esta será mi última noche en esta casa El desierto es hacer donde se acerca de que estoy loco Pero debemos salir que mi vida no falle más Que mi vida no falle más que ya de ellos Salve del camino Se prende una luz y les toca un encendal Una vez más como el cual de mi suelta El castellano cambia lentamente Después de suena las llaves de la muerte El desierto es hacer donde se acerca de que estoy loco ¡Suscríbete al canal!